¡Como el gol del destino! ¡Como el gol del mar! Hay que esperar y bueno, nos quedan tres finales contra Cantolao. El día jueves, ahí nos toca ir a Huancayo a visitarlos a la provincia y el último partido con San Martín. Creo que tienen que desde esta edad saber lo que representan a un club grande como Alianza y desde chicos empezar a competir. Esto es en pos de que el fútbol en el Perú ya por fin esté donde debe estar, en lo más alto. Clásico es clásico y como lo han jugado los chicos, han metido, han jugado. Estamos en la propuesta que nosotros estamos buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!